Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un pollo en salsa de mandarina. Los ingredientes son 300 mililitros de jugo de mandarina, media pechuga de pollo sin piel y sin hueso, una cebolla cabezona rallada, una taza de fondo claro, si no sabes cómo hacerlo ya te enseñé en un video anterior, te dejo el link en la i, una cucharadita de paprika, una cucharadita de orégano, aceite de oliva, una cucharadita de pasta de ajo, si no sabes cómo hacerla ya te enseñé en un video anterior, te dejo el link en la i, sal y pimienta al gusto, en un recipiente vamos a poner el pollo y con las manos bien limpias le ponemos la pasta de ajo por todo lado, agregamos la paprika, el orégano, la sal, pimienta, lo vamos a pasar por todo el pollo, agregamos la cebolla y de la misma forma la pasamos por todo el pollo con las manos muy limpias, agregamos el zumo de mandarina, lo tapamos con papel transparente y lo llevamos al refrigerador de un día para otro, con el aceite de oliva vamos a engrasar un recipiente para el horno, saco el pollo del refrigerador, le quitamos el papel fin, vamos a escurrir un poquito el pollo y lo ponemos en el recipiente que va a ir al horno, y reservamos el pollo, el líquido con que marinamos lo vamos a poner en una olla, agregamos el fondo blanco, lo llevamos a fuego medio y vamos a hacer una reducción, esto es dejarlo hervir hasta que se seque un poco, ya cuando esté a la mitad de su volumen apagas el fuego, vamos a bañar el pollo con esta salsa, y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados por una hora, sacalo del horno, sirvelo y disfrútalo, si te gusto este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal.